Nuestra corresponsal Marina Pañute está justamente allá en la Plaza de Mayo y nos envió este reporte. Saludos compañeros y hoy nos encontramos en Plaza de Mayo, esta vez con los productores de verduras, los cuales se acercan a la población para contarles cuál es la situación por la cual están ellos atravesando la crisis, el acceso a la tierra y por otro lado también donar 20.000 kilos de verduras, por los cuales hoy toda la ciudadanía se ha apostado desde horas muy tempranos a esperar estas donaciones. A mi lado tenemos a uno de los productores que le vamos a preguntar primero tu nombre y segundo, ¿cuáles son los principales problemas o puntos que hoy reclamaron en el Congreso de la Nación? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Rey Puma, soy productor de la zona de Romero y nosotros puntualmente vinimos a pedir unos créditos blandos a través de un proyecto de ley y esos créditos blandos que nos los den para poder acceder a la tierra y además contarle a toda la gente que la gente, los productores, porque no tienen tierra, tierra propia para producir, viven en condiciones muy inhumanas en casillas de madera y esas casillas de madera no son como para la gente y siempre tienen que estar moviéndose de un lado a otro, son a veces familias numerosas y la verdad que me parece que hay mucho desinterés de parte del gobierno por los consumidores que, por ejemplo, tienen la verdura a muy alto precio y los productores que nos las pagan monedas y no puede ser que eso esté sucediendo. Desde la parte de nosotros, los productores, no podemos intervenir mucho, pero yo creo que el gobierno sí. Primero los beneficios serían para los productores y otros serían para los consumidores. Tendrían, por ejemplo, productos más baratos. Y también otro tema que quería agregar es, por ejemplo, el tema de los agroquímicos. Me parece que debería haber alguna intervención del gobierno para que, por ejemplo, se usen menos agroquímicos, porque se usa mucha cantidad y el gobierno no se preocupa mucho por eso. Debería haber un plan ecológico. Muchísimas gracias. Listo. ¿Tu nombre? Ortega Juan. Ortega Juan. Juan, contame también el problema que tienen de desalojo de las tierras los campesinos. Sí, eso es importante para eso. A veces que nosotros trabajamos en un campo alquilando, pero esos alquileres son muy altísimos. Mayormente nos cobran adelantado y a veces no nos quieren alquilar más y tenemos que trasladar un lado al otro. Y por eso que el productor está muy mal en eso. Y aparte las verduras que nosotros tenemos allá nos pagan un precio. Por ejemplo, la lechuga vale un kilo, unos pasan allá a un peso, unos cincuenta. Acá el consumidor lo está comprando en treinta, cuarenta. Es mucho. Pero, gracias. Bueno, estos son los principales problemas que tienen los productores, pero a su vez tomaron la medida claramente de donar todas estas verduras para los ciudadanos que, como dijeron, tienen un alto costo en las góndolas y los ciudadanos también la reciben de una buena manera. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ti, Marina, por este reporte.